La magia llegó a Giros Michoacán y claro que se presenta una nueva, diferente y mágica obra aquí en la ciudad de Morelia. Estamos hablando de Sensoriums Perdidos, esta obra presentada por Cobertizo Escénico, esta compañía de grandes talentos y bueno, me honra en presentar primero que nada al maestro de la energía, guardián de los boreales, mi querido Suji y también a Luis Miguel Macías, director de la compañía, Cobertizo Escénico, así como Luna Garibay, artista plástica y también creadora de estos personajes tan maravillosos. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias. Oye, cuéntame, estoy impactada por el realismo que tiene este personaje de Suji, que es uno de los tantos que vamos a poder disfrutar dentro de la obra que está a punto de iniciar. Así es, pues muchas gracias. Suji es un personaje que va a introducir a la historia de Sensoriums Perdidos. Esta historia pues es una ficción que hemos estado creando a lo largo de ya algunos años. Es una ficción escénica que el público puede disfrutar. Sin embargo, tiene la particularidad de que el público pues pasa más allá de los límites, ya que además de ser público pues también se vuelve un personaje, se vuelve cómplice de la historia. El público pasa de ser público a la ficción y es pues una obra completamente familiar en la que interactuamos con el público. El público nos ayuda a descubrir algunas esferas elementales que son pues básicas para llevar a cabo esta misión. Y pues nada, hay personajes como Suji, hay personajes también un poco más oscuros que nos incitan a vencer nuestros miedos. Me gusta. Nos incitan a cuidar también sobre la naturaleza, hablar sobre el agua, los árboles, muchísimas temáticas que son muy valiosas ahorita para las infancias y para las personas adultas también. Y para que no se pierda, ¿verdad? La ilusión, para que no se pierda revivir esos momentos y también esta conexión que tenemos con el medio ambiente, con lo que nos rodea. Oye, pero esta creación tiene nombre, ¿verdad? Y su creadora está dirigiéndolo en este momento. Y te pido por favor que te levantes, Luna Garibay, y nos platiques un poco más. Te voy a pedir que tomes el micrófono para que puedas platicarnos. ¿Cómo es que te inspiras para elaborar estas bellezas? Pues siempre me inspiro, contemplo mucho a los animales, ¿no? Entonces de ahí es la inspiración de la naturaleza. Uso mucho material reciclado, papel maché, trato de que el mismo material no sea contaminante. Claro. Entonces que todo sea congruente con la obra. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar, por ejemplo, cuánto tiempo te llevó darle vida a este personaje? Si me pongo a trabajar todo el día, dos semanas. Dos semanas, o sea, estamos hablando de mucho trabajo. Y hay un gran equipo detrás, Luis Miguel, me gustaría que nos digas cuántos actores están puestos en escena, además de que ya nos platicabas de todos los personajes que los estarán acompañando. En esta puesta en escena estamos dos actores, una actriz y un actor. Estamos llevando a cabo los papeles, pues ahora sí que de personajes humanos. Sin embargo, en mi caso, pues me toca dobletear y darle vida a diferentes títeres. Hemos hecho también doblaje dentro de la misma producción en la que le damos voz a diferentes personajes de los títeres. Y pues nada, es una obra que es bastante dinámica. Mantenemos muy viva la técnica del teatro de sombras chino, la animación de títeres de este formato, títeres más pequeños y sobre todo la interacción con el público. Me gusta, me gusta. Recuérdame, por favor, qué fechas estarán presentando aquí en la ciudad de Morelia y también arrancan la gira en la ciudad de Morelia, ¿hacia dónde parten? Arrancamos nuestra gira este próximo sábado, 4 de febrero. Vamos a tener dos funciones en la Casa de la Cultura, totalmente gratuitas para las personas que gusten asistir. La primera función va a ser a las 5 de la tarde y la segunda función va a ser a las 7 de la tarde. Entradas libre, es para toda la familia. Esta es una temática para todos, la van a disfrutar bastante, se la van a pasar muy bien. Posteriormente tendremos funciones en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, en el municipio de Tecario y regresamos a Morelia en los finales de febrero en el foro ECO. Esta función sí va a tener un costo, pero van a ser experiencias diferentes. Me encanta, me encanta la temática, me encanta lo misterioso que se ve este personaje y estoy segura que todas las personas que se den cita en este bonito lugar van a poder disfrutar de un espectáculo sin igual, que no se va a volver a repetir. Así es de que, por favor, vaya reservando sus espacios. Pero ustedes también tienen regalitos para el público de Giros Michoacán. Cuéntame. Claro que sí. Tenemos dos esculturas creadas aquí por nuestra artista Luna. Son esculturas que están basadas en la naturaleza y en diferentes animales que ustedes podrán adquirir. Además de que si asisten también a nuestras funciones, pues vamos a tener un set de productos, ya sea de juguetes y de títeres y de algunos artículos con la temática de sensoriums perdidos que podrán adquirir. Pero en específico, pues sí hay dos esculturitas y dos cortesillas para las funciones del foro eco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Disney, muchísimas gracias, Luna. Y bueno, pues me gustaría también seguirlos en sus redes sociales. ¿Cómo aparecen en Facebook, en Instagram? Nos pueden encontrar como Cobertizo Escénico en Facebook, como Unicornium Teatro también. En YouTube estamos también en un canal como Cobertizo Escénico, a su vez en Instagram también, Cobertizo Escénico. En cada uno subimos diferentes materiales, diferente información para que conozcan el universo escénico que estamos creando. Me encanta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con más en Giros Michoacán. Búsquenlos, síganlos y aparte su lugar. ¡Suscríbete al canal!